El bebé, 100% a los 10 más, la gran familia Oye, pero que sabor, eh Pensamos que andimos a venir Ya se la pelaron, ya estamos aquí La gran familia, 10 malos Ese Kiki, Peluches, ese Chon, el Cholo Bueno, Mejalito Chappes, el mucho Con el rago, ese Enrica Niño Manos, la maldita colonia Independencia Toda la familia Rocho, el gato de ese gato De Pechuades, de Durango Todos los pitufos Niños humanos Nadie nos mueve Eso dice Carlitos Ese gato De Chonky Aparece Lolo De ese monkey De Peluche Toda la banda 100% maldita colonia independencia Hoy en el reno del reno del reno Es periódico Hoy dicen 1, 2 y 3 Yo les digo Menos 1 Internacionales niños humanos Es trincuno Toda la quinta vida Brook y Barrio Ese Peluche El Kiki El Kiki Ese Lolo Rau Ese Enrica Carlitos Ese Pucho Ese Chon Chimado Todos los niños, niños humanos Gran familia mexicana Gran familia mexicana Ya llegaron todos los malos ¿Y quiénes son esos? Todos los niños malos Toda la pie aquí Los niños malos Oye, ¿para qué sabor, eh? Ritmo, ritmo, ritmo Hoy va a estar en la coleta de Cruz Verde Las 8 de marzo En el sur de Matamoros Puebla En el país de San Jessy Chica Quiles Carlitos Los que no vinieron esa noche ¡Vale, Vale! ¡Vale! 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 Todo el presidente de A Juanita Delicia Min easily Y la Georgia Hoy presentaron todo mi bonitito barrio Todos los niños humanos Es de Quique Es el Raúl, es el Rina, es el Torino, es Peluche, es el Chimado, es el Chon Los cantaron esa noche, 100% de los niños malos Oye, porque dice una rosa de soja, nunca se hace la rumba, el amor de Leti, y Mónica se conserva, es la trupa, con mucho amor En el comienzo de Mónica, para la vitola, y su gran amor, la Felipa, Felipa, dice Pues, papá y hijita, rollo sobre todo Si señor Oye, para el música De Juanito Otra Miren los amores, amores Dice uno, dice uno, dos y tres Otros decimos Tres, dos, uno Cuando llegan niños malos Todos se ponen contemplar Y se ponen a llorar Todos los escuadrones Que en su casa no quieren salir 100% de los niños malos La gran patrilla mexicana La colonia independencia Dice Mañana nos vemos Sonido Historio Palancla 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 Hola NLD Te digo a todos los hijos de la noche Estorio Ahorita Estorio Estorio Ahorita El grupo Estorio 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 Estelio Coneca Estelio Coneca